¿Qué es lo que se ha confirmado en el extremo tercero? ¿Qué es lo que se ha confirmado en el extremo tercero? ¿Qué es lo que se ha confirmado en el extremo tercero? ¿Qué es lo que se ha confirmado en el extremo tercero? ¿Qué es lo que se ha confirmado en el extremo tercero? ¿Qué es lo que se ha confirmado en el extremo tercero? ¿Qué es lo que se ha confirmado en el extremo tercero? ¿Qué es lo que se ha confirmado en el extremo tercero? ¿Qué es lo que se ha confirmado en el extremo tercero? ¿Qué es lo que se ha confirmado en el extremo tercero?